Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, se proponen indagar sobre los desafíos que la pandemia supone para nuestra vida cotidiana y las posibles alternativas que se piensan colectivamente para construir la futura nueva normalidad. Hoy, Adrián Caridotto conversa con el Secretario de Educación de CETERA, Miguel Dualde. Bueno, estamos con Miguel Dualde. Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Adrián, ¿cómo andás? Muy bien. Miguel, gracias por aceptar esta entrevista. Mirá, nosotros te queríamos hacer dos preguntas aprovechando tu rol dentro de la organización de la CETERA, un gremio nacional importante, el más importante que tiene la Argentina. Queríamos saber cuál es tu panorama, tu perspectiva de cómo se viene desarrollando la tarea de los docentes en esta particular situación en el país y cómo se preparan y cómo ven la continuidad para la vuelta a la escuela en algunos casos o para la educación, por lo menos en situaciones de ida y vuelta entre el hogar y la escuela, como me parece que está imponiendo la pandemia, por lo menos un tiempo más. Sí, bueno, la verdad que esta situación nos ha conmocionado, no solo como docentes, sino como ciudadanos de nuestro país y en el mundo. La verdad que frente a lo que ha acontecido, hubo una inmediata respuesta y compromiso de la docencia en general para sostener lo que llamamos la continuidad educativa, la continuidad pedagógica, esto de seguir o sostener el trabajo, enseñar, la tarea de enseñar, aún en estas condiciones. Creo que lo que se priorizó desde el principio, bueno, hubo una inmediata, por un lado, una inmediata respuesta del Estado respecto a tomar esto inmediatamente, definir la cuarentena, resguardar la salud y en ese marco hubo una rápida respuesta de la docencia, un compromiso, porque sobre todo para garantizar esto que nosotros entendemos como un derecho que es la educación. Así que esto se dio rápidamente como respuesta. Después sí, andado con las sucesivas extensiones de la cuarentena, empezaron a aparecer ciertas cuestiones que tienen que ver más que nada con la complejidad de sostenerla en esas condiciones, de sostener el trabajo en las condiciones que se fueron abundantes, porque primero fue por 15 días, pero al mantenerse, al sostenerse, se empezó a complejizar, no decayó ni el trabajo, al contrario, se intensificó el trabajo, se complejizó por el hecho de ser a su vez un gremio que es mayoritariamente femenino. Entonces, en esta sociedad patriarcal, las tareas, la responsabilidad, el tipo de vínculos que se establecen con nosotros miembros de la familia, bueno, le agregó más complejidad al trabajo, al tener que hacerlo desde los propios hogares donde se convive con sus hijos, con su marido, con sus padres, con los familiares a cargo, las tareas de cuidado, la responsabilidad familiar, la atención de la vida cotidiana, fue complejizando eso cada vez más, extenderse en el tiempo, y bueno, esa tarea que venimos haciendo se fue haciendo cada vez más intensa, y fue generando ciertos malestares, a la vez de la angustia por vivir en el contexto de pandemia, de estar a cargo no solo del hogar, sino de un trabajo, y de también atender la complejidad del estudiantado que tiene esa heterogeneidad en cuanto a la desigualdad, que si bien todos sabíamos que existía, creo que en el contexto de la pandemia esa desigualdad se puso más de manifiesto, y eso generó mucha angustia, no solo intensificación del trabajo, sino angustia de la docencia por tener que trabajar, atender y garantizar la conectividad, la continuidad con pibes que tienen computadora, con pibes que no tienen computadora, a los que hay que acercar el cuernillo, a la vez en contextos donde había que sostener el comedor, la merienda, entonces bueno, está siendo todavía una tarea complicada en ese sentido, pero lo que estamos muy orgullosos es que la verdad que la docencia, más allá de los reclamos que hacemos, bueno, hay provincias en las que no hubo aumento, en las que todavía no cobran, a pesar de toda esa situación más reivindicativa, digamos, lo que observamos que la docencia ha mantenido un compromiso muy fuerte, sobre todo con la población. Algo que ya también habíamos visto, porque cuando son situaciones críticas como la del 2001, 2002, también la escuela terminó siendo el centro de muchas atenciones, cuidados, ¿no? Hoy mismo, lo que vos decías, el compromiso por un lado de los docentes, también la escuela como un centro de la comunidad que termina resolviendo cuestiones que van desde la alimentación a los trámites que hay que hacer para acceder a determinados beneficios o garantías sociales, etcétera, ¿no? Tengo una pregunta en relación con eso y también aprovechando tu mirada nacional. ¿A vos te parece que hay chances, a raíz de un poco el brete en el que nos puso la pandemia, para repensar algunas cosas de la escuela? ¿Pienso en la organización ciclada, en trabajar por problemas más allá de las disciplinas, en el caso de la secundaria, incluso para reformular la idea de evaluación, que está un poco como anquilosada, ¿no? En todo el sistema educativo, incluyo en las universidades, con unos formatos muy estándares y por ahí animarnos a pensar algunas alternativas más, no diría innovadoras, que es una palabra que no me gusta, pero que pongan en juego otras cosas, ¿no? Sí, creo que si hay algo que uno puede rescatar, digamos, de este contexto tan lamentable, tan triste y angustiante, es que nos ha puesto a repensar muchas cosas. Creo que hay que repensar todo. Realmente esta situación nos ha hecho repensar todo, hasta incluso lo que vos decís, ya en lo curricular, ¿no? Porque nosotros nos hemos tenido que sentar a priorizar, a jerarquizar temas, a repensar los modos de evaluar, cómo se evalúa, cómo se acredita, a repensar los materiales. Incluso de una manera muy creativa, los docentes se han puesto a ver cómo cómo comunicar, pero en ese cómo comunicar de otra manera a través de las estrategias digitales, hizo que revisemos las propias bibliografías, los materiales con los que estábamos trabajando con los estudiantes. Creo que esto es uno, no quiero hablar que esto sea una oportunidad porque la verdad que es muy triste lo que nos está pasando y no lo quiero ver como una oportunidad, pero sí es una necesidad que tenemos que, que nos tenemos que dar para poder poner todo en remojo, yo digo, poder revisar todo, pero siempre y cuando, lo decimos del sindicato, estén garantizadas las condiciones de trabajo para poder hacerlo, porque hasta ahora si no lo hemos hecho es porque, bueno, no tuvimos todas las condiciones apropiadas para poder hacerlo, porque si hasta ahora nuestro puesto de trabajo estuvo muy focalizado en el tiempo en el que estamos dictando las clases, digamos, no hay un reconocimiento, ni ahora ni antes, no digo, pero no hay un reconocimiento en nuestro puesto de trabajo de tiempo, de horas, de espacio para otro tipo de actividades que no sea dictado de clase, no tenemos el tiempo reconocido salarialmente para planificar, para formarnos, para evaluar, para reunirnos, entonces creo que ese tiempo que no teníamos, ahora se está dando de otra manera, ahora tenemos otros tiempos de comunicación, otras maneras de comunicación, de reflexión que habilitaron repensar lo que nosotros decimos son las tres dimensiones constitutivas para nosotros, o lo que es, la dimensión del puesto de trabajo en sí, cómo se conforma nuestro trabajo, la dimensión institucional, repensar la escuela y la dimensión curricular, esas tres dimensiones que para nosotros son la constitutiva del trabajo docente, bueno, hoy se han puesto casi, digo, no digo a la fuerza, pero necesariamente se han puesto en reflexión, en resignificación. Es interesante porque además son tres núcleos muy importantes, ¿no? Para pensar también otras alternativas para los propios trabajadores, digamos, para que aparezcan también otras relaciones con la escuela, con el conocimiento, con los estudiantes. Te hago la última pregunta y aprovechando esto que vos decías al final, ¿no? De, bueno, en algún sentido también las tecnologías tienen en otro lugar a raíz de todo esto. Habrá que discutir hasta dónde y en qué cosas sirven en términos pedagógicos. Eso creo que es un trabajo que hay que darse y un tiempo que hay que aprovechar, pero aprovecho vos ahora, digo, valga redundancia, para preguntarte por el lugar del teletrabajo, ¿no? Porque sé que desde la Cetera estuvieron avanzando y es un tema que se viene, que a los docentes los agarra de lleno, pero no es la única de las profesiones, ¿no? Sí, sí, mira, es muy paradójico lo que nos está pasando porque nosotros antes de la pandemia veníamos no solo de Cetera, sino desde la Internacional de la Educación, haciendo todo un trabajo por la preocupación que nos generaba, el avance de la modalidad del teletrabajo en el mundo laboral en general, el trabajo de plataforma, ¿no? En la uberización del trabajo. Y veíamos cómo en muchos países, todavía no se ve en Argentina, pero en muchos países del mundo ya esa concepción del teletrabajo vino avanzando y la Internacional de la Educación estaba ya en una campaña previa a la pandemia, en una campaña de cómo frenar esto porque muchas de las formas en las que se empezó a instalar el teletrabajo en muchos países del mundo era limando, socavando, vulnerando los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, bueno, haciendo uso de lo que nosotros vemos, cómo las empresas aprovechan, se liberan de mucho costo y, bueno, el trabajador pone su casa, su conexión, su tiempo, se pierde la noción o la división entre el tiempo para el ocio, la distensión familiar con el tiempo de trabajo, se mezcla todo el tipo, hablando mal y pronto, el tipo, la tipa, el sujeto social, pasa a ser un sujeto que se pierde en el tiempo del trabajo, pasa a ser un trabajador constante con el espejismo de que es empresario de su propia empresa. Entonces, toda esa concepción nosotros la cuestionamos muy fuertemente, la veníamos cuestionando y nos pasa lo de la pandemia y casi que por necesidad necesitamos adoptar muchas de las características del teletrabajo, incluso en la misma categoría que está en discusión, esa categoría del teletrabajo la empezamos a adoptar casi en la praxis misma. Entonces, por eso, bueno, nuestro planteo de críticas, de algunas salvedades que queremos plantear en el contexto normativo, en las leyes para, bueno, garantizar, o sea que estamos inmersos en lo que tiene que, de hecho, son caracterizadas como teletrabajo, queremos algunas garantías, entonces hemos planteado leyes, derecho a la desconexión, a que se repite la jornada laboral, a que el Estado provea de los equipos, de la conectividad, de los recursos digitales, bueno, empezamos a trabajar todo eso, pero es muy paradójico todo esto porque a nosotros también nos agarra, en un tiempo en el que veníamos, de pedir más tiempo en las escuelas. Nosotros veníamos de reclamar a los asociativos, una de las metas que, si bien somos muy reconocedores de lo que ha sido la ley de financiamiento educativo y lo que permitió avanzar, especialmente en el gobierno anterior, no tanto en la restauración conservadora que padecimos estos últimos cuatro años, porque ahí se retrocedió, pero sí se había avanzado con la ley de financiamiento educativo en muchas cosas, pero una de las cosas que no había, que no se había cumplido en la meta es la escuela de jornada completa o extendida. Entonces ese era un reclamo para nosotros, es decir, más tiempo en las escuelas que veníamos pidiendo. Y fíjate vos, venimos de pedir más tiempo en las escuelas a no tener la escuela como espacio físico de trabajo en este contexto. Así que creo que la discusión sobre lo que tenemos que ver cómo ese, incluso en ese tiempo se dio el reconocimiento de la escuela y del trabajo docente a partir de que no lo disponemos, ¿no? Porque durante la restauración conservadora se criticó mucho la escuela, la escuela pública, el trabajo de la docencia, qué mal que hacíamos todo, qué mal que no iban las pruebas. Y ahora en la pandemia, que no estamos en la escuela y que hace falta el trabajo docente, se reconoce. Entonces, creo que ahora hay un tiempo en el cual tenemos que empezar a pensar cómo superar la crisis sanitaria y con la posibilidad de regresar cuando se pueda, ¿no? Porque tampoco hay que regresar así por el regreso sin las condiciones garantizadas. Cuando se pueda regresar es cómo realizamos más tiempo en la escuela y el uso de la tecnología y las herramientas digitales también en ese mayor tiempo en la escuela. No que estemos más tiempo en la escuela y después seguimos conectados en la casa. Creo que hay que pensar todo eso junto, ¿no? Cómo lo de lo tecnológico, lo digital. Está pensado en el trabajo escolar, en el espacio físico de las escuelas también, ¿no? Como cosas separadas. Creo que eso es algo que debemos que pensar. Claro, ¿cómo puede la tecnología colaborar? Lo que dicen algunos, aumentar, digamos, ese trabajo que los docentes hacen y no que sea una mayor carga que después vos te llevas a tu casa como decís vos. Está bien. Sí, hay todo un mundo ahí, ¿no? Pero es todo un mundo que vino de golpe. Pero está bien, el concepto es hay que regular para no precarizar, ¿no? Para que no sea una excusa para precarizar. Donde hay, como te decía, también muchos otros trabajadores, los que peor condición llevan son los que trabajan para las plataformas de tratado de comida, ¿no? Ese tipo de cosas que están en una situación muy, muy frágil. Bueno, nada, Miguel, gracias por estos minutos. Bueno, estamos en contacto y nos seguimos viendo. Gracias, Adriano. No, gracias a ustedes. La verdad que es para charlar un montón de tiempo, pero bueno, también hay que pensar que estos materiales que surgen de este tipo de entrevistas también tienen que tener ciertas características para que no sean esas largas conferencias densas que no termina de escuchar nadie. Exacto, exacto. Dale, gracias, Miguel. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Cuídate. Muchas gracias. Gracias, Adriano. Gracias, Adriano.